¡Hey! ¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? Buenos días, tarde o noches, a la hora que me estés viendo y donde me estés viendo Y como pueden ver, regresamos a Rock Company ¿Por qué regresamos? Digo porque hace mucho que no juego Eh... hay... hay cosas Hay cosas que deshacernos Como por ejemplo Madre de las cosas de la tienda Ah, me necesito Dr. Disrespect Está bien, está bien Bailecitos Las monedas que... Creo que es el juego, la moneda de juego de los que frecuento Que es la más económica, me cae O sea, estos mil monedas, mil créditos En Fortnite cuestan 160 pesos Y aquí están en 120 En LOL Están igual como en 150 bolas O sea... Y solo son 700 RP Y en este caso son... Mil créditos O sea... Eh... bueno No nos vamos a poner a hablar mal de las cosas Así que vamos a iniciar Vamos a ir a un asalto Que estoy pensando en Quien va a ser el próximo mercenario Que me voy a conseguir Porque creo que No tardo en tener Suficientes emblemas Para mercenarios Así que... Tengo una idea de a quien tomar Hoy viene la partida ¿Y saben por qué dije Rocket League? Porque hace unos días estaba viendo Una película y resultó que salió la musiquita que sale Cuando está seleccionando en Rocket League Entonces dije... ¿Por qué no? Miren... R dólares Esto es para... Eh... Suministro y recompensa Suelta un objeto Como un aleatorio Ah... Pero skin sí Esas cosas Uy... En la prisión Tengo una idea ¿Nos llevamos a la demonio O nos llevamos al... Dima? Nos llevamos al ruso Vamos a llevarnos al ruso Quiero ver que... Ay... No es que la demonio También tiene mucho... Tiene su pegue O sea... Tiene su encanto Por el hecho de que El daño en área ¿Qué hace? El problema es que... El daño en área Es fácil de quitarse Si te quitas del lugar En el caso de Dima Puedes hacer... Un desastre Si le pegas la bomba Entonces... Muy bien Vámonos con Dima ¡Vámonos con Dima! ¡Vámonos con Dima! ¡Vámonos con Dima! ¡Vámonos con Dima! Vamos a esta presentación Pues vamos, hombre ¿Cuál es el problema? Hay que ir Ahí está Uy, se lo zumbó Bien, bien, bien Ay, carajo Me dieron por la espalda No hay problema, no hay problema, no hay problema Compré doble, eh Adiós uno, adiós al otro Uy Estamos asegurados Ahí está Uy Como que quizás es eso de nuestras habilidades, eh Ah, rayos De aquel lado Va Vamos a La granada, eh Nos ponemos la granada aquí Y así nos Uno Abajo Nice Muy bien, muy bien, muy bien A ver Abajo Nice Nice Uy, me tronaron Pero dejé ese regalito ahí Yo se lo marqué Y ahora demás No sé qué vaya a pasar Va No te muevas, amigo No te muevas, amigo Uy Ahí está Ahí está No te muevas, amiga Listo ¿Dónde está el otro? Nos queda uno, ¿no? Ahí está Ready Uff Esta ronda estuvo Estuvo buena Estuvo buena, eh Ocupo Ocupo comprar el arma cuerpo a cuerpo Pero es un 5 A ver Un 5 y 5 Nos esperamos Y en la siguiente ronda Intentamos Vamos a juntar para un escudo Armadura o Vámonos Ocupamos Juntar para un escudito Un chaleco antibalas O algo ¿Me tiene una granada? Uh-oh Uy 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 Uff Uff Ah, rayos Este güey se compró escudo Maldita O sea Se compró Un chaleco El perro Bien, bien, bien Maldita O sea Me agarraron Me agarraron a la pende Ok Maldita O sea Uy Uy A ver Todos compraron Armadura En serio Oh, carajo Ah, qué molesto No, en la siguiente nos compramos armadura Definitivo Ahí está Uy Ey, qué onda con aquellos Ah, rayos Hay uno de ellos que no se mueve ¿Qué onda? Ahí está, ya, ya Y se movió Bueno Uy Buena Uy Ahora que recuerdo De una vez Vamos a quitar los pedos Escuchas Es el primero que llegue a 3 Esto va a estar dificilito, gente A ver Ya nos hicimos Dejendaria el arma Es que el problema es que ellos Bueno, no hay ningún problema en sí Con ellos Pero No hay ningún problema en sí con ellos, pero Rayos Rayos Dejad de estar Corrobando la existencia, perro Ay, no hay ningún problema en sí con ellos Ay, me tumbé a uno ¿Dónde están los demás? Ay, bueno Bueno, miren Me lleva Es neta Ahora, ya, 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 ya Está bien puta pendeja, Lancher Yo también en la cima, está bien pendejo Lucho ¡Pamara Dima! ¡Atrás el pino! ¡Qué tanaco! No le voy a decir nada gente Solo por el otro pendejo que agarró a la lancha ni las dos sus corazones ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Face la finalidad? ¿Face la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? уже Por el otro lado Sofa ¿Avroom Le저 Tú Count Hive a ver es un puto voz de mierda wey neta ya nos quitamos de ese sujeto bueno a ver ah rayos pues si están en las esquinas hasta yo hasta yo no te los tiro bueno gente no hay pedo supongo que hasta aquí eso es todo por el video hay gente ignoremos a ese sujeto que se la pasó insultando total bueno eso es todo por el video espero les haya gustado si hayan entretenido les haya dado algo de risa pues ya saben yo soy Samu cuídense mucho y nos estamos viendo en la compañía adiós suscríbete Gracias por ver el video.